Carmen Montero Valverde de 50 años perdió todo lo que tenía, luego de que olvidara que tenía sobre su cocina rústica una olla de agua hirviendo, que se habría consumido originando un incendio que perjudicó a su vecina y a ella. ¿Usted no ha dejado aparatos conectados entre el visor, celulares, cargadores? ¿No ha dejado conectados? He visto ahí a... El hecho se produjo en la calle Los Geráneos del asentamiento Humano San Lucas de Cutibalú, en la segunda etapa de este sector, en horas de la tarde. Hasta el lugar llegaron compañías de bomberos para auxiliar a las familias, pero el fuego ya iba consumido gran cantidad de la pequeña vivienda rústica. Se espera que las autoridades tomen medidas inmediatas y apoyen a estas dos familias que se quedaron sin un lugar donde vivir.